¡Bravo! ¡Ay! ¡Ay! Déjame sentarme al lado de ella. ¡Ay! ¡Mi amiga! Mira a ver qué puedes hacer. ¡Ay! ¡Qué linda tú eres! Un besito. ¡Ay! Tú eres mejor que en la vida real. Te ves así como con una cosa, con una actitud. ¡Qué linda! ¡No! Como lindo. Como una cosa como... ¿Qué? ¿De verdad? Como una fuerza. Mira, ¿es verdad que a ti te gustan los gallegos? Sí. Porque el gallego... Déjame, ¿tú fuiste a España? ¿Eh? Porque a mí me han dicho que España es lindísimo. Sí, ¿no? El que está contigo, él viaja siempre, él viaja todos los años. Como me gusta a mí ese hombre. Sí. ¡Ay! Y aparte ese hombre tiene un peso corporal. Mira, señores, ustedes... ¿Ese hombre había viajado al sevillano y yo? ¿Al sevillano? ¡Es como en Cataluña! En el restaurante de ahí de Santo Suárez, en el mall de Santo Suárez. Sí. Yo lo he visto una pila de veces al centavo ahí. Sí. Mira, y vea... ¿Y qué tú haces para hacer así? ¿Te gustan esos tipos de hombres así, extranjeros? Gallego. ¿Qué cualidades a ti te gustan en los hombres? Pregúntale. Que cuente el final de la novela. Ay, mira cómo... No, no te voy a contar nada. Este... Imagínate tú, tienes que ser una persona en primer lugar que tenga buenos sentimientos, ¿no? Sí, sí. Y si es inteligente, mejor. Sí. ¿Y gallego, no? Bueno... Esa paloma es mía, capullón. ¿Y con quién tú te empatas al final de la novela? No, eso no te lo puedo contar. ¿No? Ay, qué seca tú eres, mi amiga. ¿Tú crees? Sí. Digo, tú tienes como una cosa así. Digo, cuando ella se hace aquí, ella se moja toda esa parte porque le queda como seco. Sí. Pero, pero... ¡Ay, qué linda! A mí me encanta. Sí. Lo más lindo es la risa, la risa. Sí. Aparte, que ella como que llega, ¿eh? Sí. Ella llega, ella llega, ella llega. ¿Dónde? A España. Tú llegas ahí, ¿no? Ella... Ella... Ella, mía, ella ha hecho tres viajes, mi amor, que a mí me lo contaron. Bueno, y no se lo digas a ella, ella... Pero yo te tengo... Espérate, que le voy a dar una ayudita. ¿Te gustan los hombres que canten y bailen? ¿Eh? ¿Eh? Bueno... Yo te tengo... Eso es mío. Eso es mío, eso es mío, esa paloma es mía. Cántale, cántale. Ya, la voy a coger así, mira, a tití. A tití, arrocito en la mano, eso es mío. Dale, cántale. No hay gallina que me corre un metro. Mira, a ver si le gusta esto. Cántale, cántale. Cántale una melodía. ¿En tono o una melodía? A ver. A ver, entona, coge el tono. ¿Dónde vas a encontrar un amor como el mío? Te verás... La tengo loca. Ahí tú me puedes hacer, mira. Agárrela que me va a brincar para arriba. Si tú, mira. Terminame. Permísimo, señores. ¡Cállate! Déjela que corra. ¿Me puedes hacer el favor de firmarme aquí el Hago Constar mío? ¿Cómo que el Hago Constar? Bueno, el... ¿El autógrafo? El autógrafo. No, porque ya vine de España, ya se dice autógrafo. Ah, ya se dice autógrafo. Aquí se dice Hago Constar, que vine, que estuve con Capullo, que conocí a Capullo. Déjame decirle... ¿Quién te invitó a ti, Bárbaro? ¿Ese es...? El amigo mío. ¡Ah! Ese hombre está muerto conmigo. Muerto, muerto, muerto. Yo le cozo, le lavo, le plancho, le hago todo. ¡Qué bien! Lo único que no he hecho es darle un beso, pero... Mira, pero con el tiempo eso se logra. Mira, yo tengo un hombre ahí. Una propuesta que creo que te puede interesar. Pero... El gallego es que tú seas interesada en... Sí, es gallego. Aclarale que la propuesta es de bajo costo. ¡No! Porque el tiempo está difícil, no voy a hacer que la niña se me asuste. No, él es bajito, pero es gallego. Sí. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo me pusiste...? Bueno, pero... Mmm... Bueno, gracias. Mira, te voy... Ah, qué lindo autógrafo. ¿Te voy? Sí, sí. Mira lo que dice, mira cómo... Mira qué lindo. Mira cómo me puse. Esa es la propuesta, mire qué propuesta más romántica. Mire, mire para allá y después hablamos usted y yo. Esta es socio mía, esta es mi hermana. A partir de ahora ella y yo vamos a hacer una. Y a la vista vela y capullo en La Habana. Aplausos. Aplausos.